Tiempo nos faltará para eso, pero necesitamos celebrar tu regreso. Antes tengo que hacerles una revelación. Como le dije a mi hija, y noté que les pareció extraño, no fue Marduk quien me trajo de vuelta al palacio. Lo último que recuerdo es haber contemplado la ciudad en todo su esplendor. Piénsenlo. Yo, Nabucodonosor, el favorito de Nebo, quien condujo el imperio babilonio a la gloria. En aquel momento me sentía el hombre más poderoso del mundo. Entonces oí una voz que venía del cielo. Me dijo que me apartaría del resto de los hombres para vivir con los animales. ¿Me quedaría así? Hasta que entendiera que el Altísimo domina los reinos de la tierra y da lo que quiere a quien quiere. Así pasarían siete tiempos. Recuerdo que cuando reaccioné, miraba al cielo, y sentí que el entendimiento volvía a mí. Entonces bendije al Altísimo, reconociendo su dominio eterno. Y eme aquí, nuevamente en este trono.